Muy buenas noches, estimados tutores, estimados compañeros, mi nombre es Bernardino Arevalo, soy estudiante de Ingeniería Industrial y en esta oportunidad voy a hacer la presentación sobre la historia de la ingeniería. Presento mi documento. Bueno, en la historia de la ingeniería hay un punto en la historia donde ocurre lo que conocemos como la Revolución Industrial. Este epicentro hace que se catapulte todo este gran contexto de lo que es la ingeniería en el desarrollo de los procesos que la humanidad ha desarrollado. Antecedentes relevantes de la ingeniería pues tenemos que en el año 4000 a.C. se desarrolló un instrumento conocido como la rueda y los instrumentos de medida, cosas que ayudaron muchísimo al desarrollo de otros inventos y el desarrollo de otras actividades que para el hombre leantes eran demasiado complejas. En el año 1500 a.C. Peter Heimling, ingeniero alemán, inventa el primer reloj de cuerda. En el año 1710 a 1828 se da la creación de la primera escuela de ingeniería, un evento que hace que se formalice en sí lo que es esta profesión y le da el mérito al desarrollo de esta profesión. En el año 1750 se consolidó la ingeniería industrial por primera vez. Dentro de la consolidación y el desarrollo de la ingeniería industrial ocurrieron muchísimos aportes de distinguidos ingenieros como por ejemplo la teoría de las restricciones por A.J. M. Goldberg y los procesos de reingeniería por Michael Hammond, también se destacan los cálculos de calidad por Joseph Monses, Huran, en fin, durante la historia muchísimas personas, ingenieros, hicieron aportes significativos los cuales fueron ayudando a que nuevos aportes y nuevas teorías se llevaran a consolidar y fundamentaran todo lo que es la estructura de la ingeniería a nivel global. Podemos también resaltar lo que es el trabajo de algunos peyoneros de la ingeniería y el impacto que han tenido desde la historia aún a la fecha presente. Tenemos, por ejemplo, el arquitecto francés Jean Perlénet, que nació en 1760 y contribuyó al desarrollo conceptual que hoy se conoce como la ingeniería industrial mediante el estudio de los tiempos de fabricación de elementos de construcción. Desde ya se notaba que la ingeniería industrial iba a ser fundamental para la optimización de los procesos, no solo de construcción sino en cualquier campo donde se desarrolle. Tenemos también como pionero al inventor estadounidense Elie Whitney, que desarrolló e implementó por primera vez lo que se conoce como línea de montaje. Recordemos que la línea de montaje fue fundamental en la carrera que se inició desde la invención del primer vehículo con motor. La línea de montaje fue fundamental en la optimización de la producción de estos vehículos, fueron nuestros primeros vehículos. Cuando Henry Ford implementó sus líneas de montaje hizo de que los vehículos fueran mucho más asequibles a otras personas que quizás no tenían la misma capacidad económica. Como pioneros de la ingeniería también aparece en los Estados Unidos la primera presentación sistemática que se llamó la Dirección Científica, con base en una publicación de Frederick Taylor presentada en la Asociación Americana de Ingeniería Industrial. También tenemos los esposos Frank Hilbert con sus estudios sobre la mejora de métodos y análisis y movimientos que constituyen los pioneros de la ingeniería industrial. Siempre ha habido una tendencia dentro de la ingeniería industrial y ha sido la optimización de los procesos. Aún a la fecha todo ingeniero industrial siempre tiene como presente el hecho de optimizar cada día más los procesos en los que se abaraten los costos de producción y se mantenga la misma producción o incluso pueda aumentarse. Características de la ingeniería industrial. Bueno, tenemos unas características bastante demarcadas que visualizan lo que es un ingeniero industrial y es investigar, diseñar, construir, producir, desarrollar, operar, manejar, innovar, liderazgo y comunicación, versatilidad y capacidad de adaptación. Además, la solución de problemas que obviamente es una de las características que todo ingeniero industrial debe tener. El campo de acción de la ingeniería pues mediante práctica de negocios hacerlo más eficientes y más rentables mejorando el servicio al cliente y la calidad del producto mejorar la capacidad de hacer más con menos o por lo menos con lo mismo ayudar a que las organizaciones produzcan unidades de producto o servicio de manera más rápida y oportuna hacer del mercado un mercado de consumo más seguro a través de la generación de productos mejor diseñados y esto pues anclado a una mejor calidad efectuar una minimización de costos a través de la implementación de nuevas tecnologías sin duda alguna la llegada de las tecnologías a los procesos productivos ha hecho de que la calidad aumente y que la producción sea directamente proporcional al uso de estas tecnologías muchísimas gracias esta es mi presentación espero sea de su agrado